Hola a todas y todos. El cacao es una fuente rica en minerales que aportan poderosos beneficios para la salud. El cacao es un producto derivado de las semillas del árbol de cacao o cacautero, de nombre científico Teobroma cacao. Estas semillas se utilizan para producir cacao en polvo, manteca de cacao y chocolate. El cacao es ampliamente utilizado en la industria alimentaria para hacer una variedad de productos deliciosos como chocolates, bebidas calientes y postres. En cuanto a sus componentes nutricionales, el cacao es rico en vitaminas y minerales. Entre las vitaminas encontramos la vitamina A, vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 o riboflavina, vitamina B3 o niacina, vitamina B5 o ácido pantoténico, vitamina B9 o ácido fólico y vitamina E. Además de estas vitaminas, el cacao también contiene pequeñas cantidades de vitamina D. Asimismo también contiene minerales como el potasio, magnesio, calcio, hierro, zinc, cobre, manganeso y selenio. Además de estas vitaminas y minerales, el cacao también contiene antioxidantes como flavonoides y polifenoles, proteínas, fibra y grasas saludables que hacen del cacao un alimento energético y nutritivo. A continuación veremos los 10 principales beneficios del cacao para la salud. Antes no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones sobre nuestros nuevos vídeos. ¿Ya lo hiciste? Ok, continuemos. Primero, previene la trombosis. El cacao puede contribuir a prevenir la trombosis debido a sus propiedades para mejorar el flujo sanguíneo. Esto se debe a los flavonoides presentes en el cacao, los cuales ayudan a mantener la flexibilidad de los vasos sanguíneos y reducen la tendencia a la formación de coágulos. Al mejorar la circulación, el cacao ayuda a disminuir el riesgo de trombosis. Segundo, mejora el estado de ánimo. El cacao es rico en teobromina, cafeína, feniletilamina y tiramina, los cuales son precursores de neurotransmisores como la serotonina. La serotonina desempeña un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el ritmo cardíaco, el sueño y el apetito. Debido a esta composición, el consumo de cacao puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y a combatir los síntomas asociados con la depresión y la ansiedad. Tercero, disminuye la presión arterial. El cacao puede contribuir a la disminución de la presión arterial al mejorar la función de los vasos sanguíneos. Esto se debe a su capacidad para influir en la producción de óxido nítrico, un compuesto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a mejorar la circulación. Al mejorar la función de los vasos, el cacao puede ayudar a reducir la presión arterial, lo cual es beneficioso para la salud cardiovascular en general. Cuarto, disminuye el riesgo de diabetes. Algunos estudios sugieren que el cacao puede ralentizar la digestión de los carbohidratos a nivel intestinal, lo que puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y prevenir picos de glucosa. Además, se ha encontrado que el cacao tiene efectos protectores sobre las células responsables de la producción de insulina en el páncreas, lo cual es importante para mantener niveles adecuados de esta hormona en el cuerpo. Además, se ha sugerido que el cacao puede mejorar la secreción de insulina, lo que contribuye a un mejor control de la glucosa en sangre. También se ha observado que el consumo de cacao puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina, un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Quinto, ayuda a regular el colesterol. El cacao puede contribuir a la regulación de los niveles de colesterol gracias a su contenido de antioxidantes. Estos antioxidantes ayudan a mantener los niveles de colesterol circulante en equilibrio, lo que a su vez ayuda a prevenir la acumulación de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. Al evitar la formación de placas de ateroma, el cacao puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis y los problemas asociados con el colesterol alto. Sexto, previene la anemia. El cacao es una buena fuente de hierro, esencial para la formación de hemoglobina, que es el componente de los glóbulos rojos encargado de transportar oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo. Al incluir cacao en la dieta de manera regular, se aumenta la ingesta de hierro, lo que ayuda a mantener niveles adecuados de hemoglobina y previene la anemia. Esto es especialmente importante en grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, niños en crecimiento y personas con dietas deficientes en hierro. Séptimo, regula el intestino. El cacao contiene flavonoides y catequinas, que al llegar al intestino grueso, pueden aumentar la presencia de bifidobacterias y lactobacilos. Estas son bacterias beneficiosas para la salud que tienen un efecto prebiótico. El efecto prebiótico de estas bacterias buenas, promovido por el consumo de cacao, puede contribuir a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal. Esto puede resultar en una mejor digestión, absorción de nutrientes, regularidad en las evacuaciones intestinales y en conclusión una mejor función intestinal. Octavo, mejora la función cognitiva. El cacao ayuda a mejorar el flujo sanguíneo al cerebro, lo que garantiza un suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a las células cerebrales, lo cual es esencial para un buen funcionamiento cognitivo. Además, el cacao contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células cerebrales, contra el daño causado por los radicales libres, lo que puede tener un efecto positivo en la salud cerebral a largo plazo. Estos beneficios pueden manifestarse en una mejor memoria, concentración y agilidad mental. Noveno, previene la demencia. El cacao es rico en teobromina, un compuesto con actividad vasodilatadora, que favorece la circulación sanguínea al cerebro. Este aumento en el flujo sanguíneo puede ayudar a mantener el cerebro saludable y reducir el riesgo de enfermedades neurológicas como la demencia y el Alzheimer. Además, el cacao es una buena fuente de selenio mineral que ha demostrado tener efectos beneficiosos en la cognición y la memoria. El selenio actúa como un antioxidante que protege las células cerebrales del daño oxidativo, lo que también puede contribuir a la prevención de trastornos neurodegenerativos. Décimo y último, ayuda a disminuir la inflamación. El cacao puede ayudar a disminuir la inflamación debido a su contenido de flavonoides, compuestos con propiedades antiinflamatorias, que actúan como antioxidantes neutralizando los radicales libres y reduciendo la producción de moléculas proinflamatorias en el cuerpo. Al consumir cacao de manera regular, se pueden experimentar beneficios en la reducción de la inflamación, lo cual es importante para prevenir enfermedades crónicas como la artritis, enfermedades cardiovasculares y otras condiciones relacionadas con la inflamación crónica. Recomendaciones. El consumo excesivo de cacao puede interactuar con ciertos medicamentos como los anticoagulantes, los medicamentos para la presión arterial, antidepresivos y estimulantes. Si se está tomando algún medicamento, es recomendable consultar con un médico antes de consumir cacao en grandes cantidades. Es importante tener en cuenta que aunque el cacao tiene muchos nutrientes beneficiosos, su consumo en exceso puede tener efectos negativos debido a su contenido de azúcar y grasas saturadas en productos como el chocolate comercial. Por lo tanto, se recomienda disfrutar del cacao en su forma más pura y con moderación para obtener todos sus beneficios. Si la información fue clara de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.